no más te seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy voy a empezar a mezclar un poquito va campana seres divinos no te olvides de agradecer por lo bueno por lo malo por lo que no te gusta por lo que si te gusta por lo que realmente estás pasando por un momento muy amargo pues agradece ese gusto amargo porque porque hay muchas razones pero una de las tantas es que cuando uno agradece uno comienza a vibrar alto y cuando uno vibra alto en frecuencia empieza a traer cosas bonitas mientras estés vibrando negativamente en quejas en no aceptación de lo que te está pasando bueno ahí la cosa cada vez va peor si va a acampar la sardivino vamos a concentrarnos y va y yo hablando de algo en especial energía para mí ser divino por favor de qué vamos a hablar hoy nuestro canal digo nuestro porque no estoy solamente yo sino mi equipo espiritual y yo que somos varios soy médium para los que no me conocen trabajo con entidades de luz para mi equipo y yo lo que necesitaba comentando nosotros estamos trabajando energía para mí ser divino por favor trabajando para que ustedes puedan autoconocerse motivarse expandirse expandirse en la conciencia y por qué no entretenernos en el amor y las cuestiones románticas y todo lo demás pero nuestro objetivo es tu autoconocimiento sí muy bien acá tenemos la en la suma sacerdotisa y el nueve de oros es una energía muy bonita una energía excelente hoy 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 se me cayeron todas medio más esta la voy a levantar en el presente porque no me está faltando ahora sí estás haciendo una esto esto hay esto espíritu si yo te estoy leyendo lo que a veces ni siquiera tú te entiendes estás pasando por unas ganas enormes de profundizar en en algo sí o la otra es estás como recontra cansado ser divino cansada de que no te lleguen las cosas sí porque la suma sacerdotisa es una energía de que de que ha hecho mucho y tienes al momento es como que sientes que ya es momento de que las cosas cambian en tu vida y tienes toda la razón porque la energía que te está vibrando y acá tenemos el silencio es como que el universo todavía está en silencio pero no porque no lo quiere la carta de la soledad el arcano mayor del hermitaño última energía por favor y colgados sardinos es como que se te da una pausa para alguna razón por alguna razón es que probablemente necesites en algo en tu vida necesites y tener un poquito más de paciencia que lo normal y me vas a decir ay macarena no me hable más de paciencia que estoy hasta hasta la coronilla de paciencia así la verdad que sí porque muchas veces no no estamos muy de acuerdos en eso pero la cuestión es que es que el colgado me habla de un momento en que tú vas a tomarte un tiempo de reflexionar para reflexionar sobre algo en tu vida así y el colgado es una energía muy bonita porque vas a ver las cosas desde otro lugar desde otro con otros ojos y vas a ver el mundo con otro color bonito si dice en este momento tú estás estudiando mucho o esforzando mucho con la con la con tu con tus con tu conocimiento interior con tu sabiduría de la suma sacerdotisa es momento ya te llegó la hora del nueve de oro ya te llegó la hora de recoger esos frutos tú tienes toda la razón de estar como inquieto inquieto inquieta el universo en este momento está en silencio son arcanos mayores lo que tienes qué quiere decir quiere decir que lo que cuando venga lo que tú estás esperando que lo que estás manifestando o estás esperando del universo cuando llegue va a ser mucho más grande de lo que tú estás esperando si son cartas de arcanos mayores son los secretos es como que los secretos van a ser revelados y de tal forma que vas a estar muy contento y muy contenta clarifícame el colgado por favor vamos al tarot quiero que me clarifiques el colgado porque la última energía es el colgado el colgado puede ser muy positivo y también muy negativo es como una carta media rara me gusta el 10 en una sota de copas y una sota de copas y desde el lado de la del frente es un tarot al reverso tú estás como vas a estar como preparado preparada para iniciar algo tanto en el amor como en la economía en los peces es como que después de esta de este proceso de este proceso que tú vas a hacer de investigación contigo mismo o vas a estudiar algo que te gusta o vas a depende no depende de lo que tú quieras o vas a pedir un préstamo o vas a investigar sobre algún proyecto que quieres hacer o hay alguien que te llega con una propuesta de dinero luego si o estás o estás esperando que alguien te dé esa oportunidad si una oportunidad que va a cambiar tu vida es grande la oportunidad esa oportunidad llega porque las sotas es un recomenzar de algo y también habla de comunicación las otras siempre no tanto como los caballeros pero si hablan de comenzar algo nuevo si es una sota de copas lo que significa que si estás hablando en el amor es un amor completamente reformado y reseteado como digo yo si si estás hablando de la del comercio de las finanzas es una propuesta que viene de alguien que tú este estás esperando o recibir o algo así que estuviste mucho tiempo como en sacrificios y como que te sacrificaste mucho por un sueño quizá por un sueño estudiaste te esmeraste como te convertiste es una gran sabia y si no lo has hecho ser divino es hora de que lo hagas sí porque lo que te pide la espiritualidad que te que te disciplines y en algo que a ti te cuesta y por qué digo que te cuesta porque es como que comienzas y paras es como es como que arrancas y paras o no te crees lo suficientemente capaz de lograrlo si eso es para lo general esto para lo general muy bien ahora vamos a hablar de energías surgen en tu lectura de que vamos a hablar no voy a pedir clarificación por qué no la carta del juicio miren este juicio aquí que está realmente no lo había visto esta carta siempre la miro de este lado siempre sale de este lado y no de este muy bien acá hay como a ver déjenme preguntar porque lo que me están diciendo en cuanto al romance si tienes persona especial un vínculo con una relación es una familia que se reencuentra exactamente literal si es una familia que se reencuentra y es un sueño que has tenido de hace mucho tiempo o te reencuentra con tu familia o con tu persona especial hay alguien que tú estás esperando mucho si o esta persona espera mucho si quiero que observes que es el 2 de basto es una persona que está todavía en su zona de confort todavía no salió está pensando en en el reencuentro o en la forma como se reencuentra contigo esta persona está como maquinando totalmente un 3 de 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 pentáculos está maquinando y está estratégicamente pensando cómo hacer para llegar contigo para hacer equipo en algo contigo tú sabrás quién es es alguien que estaba desaparecido desaparecida si eso es así porque el juicio me habla de reencuentro de alguien y cuando hablamos de reencuentro me refiero a alguien es bastante alejado puede ser que estén en contacto cero absolutamente con esos vínculos románticos que no se hablan por alguna razón sí a ti te veo como muy firme en tu personalidad y en tus decisiones y porque estás representado por la suma sacerdotisa ser divino en el día de hoy o sea que estás muy firme con respecto a esta a este tema de un reencuentro de alguien que quiere reaparecer estás muy firme y bastante intransigente si no estás como como dando no estás buscando si estás en la tuya si estás en la tuya estás observando desde tu perspectiva estás muy tranquilo 6 de esta persona te sigue observando si quiero que observes la ilustración de este tarot que es muy particular esta persona está observando donde vives por redes sociales obviamente o esta persona es alguien que tiene un amor platónico contigo porque es como que no sale de su contexto si no sale de su todavía no ha salido o no ha aparecido en tu vida ser divino y me dices no maca yo soy una persona que estoy por encima de esas cuestiones románticas porque eres una suma sacerdotisas y no te digo que no pero hay alguien que está como buscando la forma de encontrarse contigo quizá voy a preguntar por qué solamente mira 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 y no aparece por qué solo mira y no aparece por qué es que es raro este cuatro de pentáculos en el diseño raro es una persona que te admira mucho si este cuatro de pentáculos una persona que está sentada está sentada se parece se levanta se sienta se para mira pero o o o te admira tanto que eres su punto de 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 admiración magistral es una cosa muy grande lo que te admira así porque es como que te admira te quiere te ama o pero no no avanza no avanza se sienta porque esta carta me habla de de una persona muy apegada a lo que pasó en el pasado también me habla así una persona que no logra soltar el pasado por alguna razón no logra soltar el pasado que siente esta persona que siente por mi ser divino cansancio está muy cansado como te dije es una persona que duda de sus capacidades si es una persona que está agotada quizá de llevar esa cruz o ese amor tiene que darse la espalda estas cartas tiene que estar así cuando sale de esta manera es una persona que ya dice bueno me importa nada voy a asumir lo que sé lo que tengo lo que quiero pero está como que se pone de frente y se pone de espalda esta persona lo que siente es grande pero es como que lo asusta o la asusta es una suma sacerdotisa será divino probablemente tú eres la que lo asusta o algo así si voy a preguntar por qué es cuál es el obstáculo de que esto no se da esta persona tiene muchas dudas duda en todo sentido en todos los sentidos tú sabrás por qué duda el ray de espadas está en total silencio nuevamente colgado nuevamente en su energía sale el colgado y el colgado en la noche hay personas que lo quieren es como que le dicen hay personas puede tener amigos amigas que le explican la situación pero esta persona sigue en la suya así y tú también estás con una energía de colgados al divino así que están los dos como en un parate total como un estancamiento absoluto en cuanto al amor sí qué va a pasar acá con dos colgados con dos personas que están no sé si es orgullo no sé qué es a ver qué pasa clarifícame los dos colgados clarifícame los dos colgados es raro el diablo el diablo con la templanza es como el ángel y el demonio ser divino es como que son dos personas totalmente opuestas a veces tú eres el diablo a veces él es el ángel a veces él es el ángel a veces tú eres el diablo por eso que se atraen tanto acá hay una atracción muy impresionante sí muy impresionante clarifícame el diablo si es para ti o para quien quiero saber qué es el diablo esto es una energía si hablando de amor es una energía que habla de celos habla de tentaciones también habla de vicios es el diablo y es tiempo de liberarse me dicen es tiempo de liberarse con esto es como que ambos se tienen que liberar de algo algo que los oprime o es algo que les fue algo que hicieron mal como pareja o es algo que hiciste tú mal o es como que te arropas es como que te arropas a ver cómo te explico es como que te excusas esa es la palabra como que te excusas en no es el momento tengo que trabajar tengo que estudiar me pasa tal y tal cosa es como que te excusas si en muchas circunstancias que tendrás tus razones seres divinos si tendrás sus razones porque te vuelves a esconder te vuelves a parar si el tema es que a veces dejamos como como una espiral de secuelas similar a una torrente de dopamina si es como una torrente de dopamina que hay una gran satisfacción y luego se desaparece eso es lo que veo yo en tu lectura es como una cosa rápida y se vuelven a colocar en estado de pausa impresionante complicado complicado el tema porque están las dos personas en la misma yo voy a hacer preguntas por ejemplo de qué cadenas estás dispuesto a liberarte tu ser divino porque el diablo y el amor acá y el colgado me habla de cadenas de vicios de sustancias de gula de materialismo abusivo de considerarse muy fanático por algo de poner tus sueños de poner tus sueños como en pausa si por algún miedo que a ti no logras evitarlo si no es que lo hagas a propósito sino que no logras evitarlo y a veces sucede y mucho si los miedos para te paralizan entonces la pregunta es de qué cadenas estás dispuesto a liberarte el loco de qué cadenas mis adivinos está dispuesto a liberarse el loco la luna y nuevamente el ermitaño básicamente te está diciendo que tienes que liberarte del miedo a los comienzos si tienes que liberarte del miedo a comenzar y arriesgarte por el amor tienes que dejar de lado el miedo a que el camino que hagas no es el correcto porque todos los caminos son correctos ser divino de los errores se aprende inclusive más que de los aciertos y debes liberarte de problemas emocionales que te que te oprimen si de problemas emocionales que te oprimes la luna la luna y en la parte más oscura la luna habla de todos aquellas cosas que nosotros nos escondemos inclusive para nosotros mismos nosotros nos justificamos en ese diálogo interior y nos justificamos diciendo no no es mejor estar como la suma sacerdotisa es mejor porque voy a arriesgarme menos no voy a tener problemas con nadie no voy a tener que construir nada con nadie y estoy hablando en general si entonces tú te encierras y emocionalmente te quedas como como una fobia como una fobia social inclusive esto es para algunos y porque tengo mucho encierro aquí hay personas que les cuesta salir les cuesta sociabilizar hay mucho encierro eso es lo que yo pregunté pregunté de qué cadenas te tienes que liberar te tienes que liberar de eso que podrías hacer para liberarte esa es otra pregunta la herramienta fundamental que tendrías que hacer para liberarte esas cadenas que te oprimen aquí mucha pausa mucho mucho esperar si es como que estás esperando un milagro que no depende del universo depende de ti ser divino herramientas para liberarse las voy a pedir nuevamente porque salieron cinco cartas yo prefiero que me salten y más cuando es una pregunta tan importante herramientas para liberarse de todos estos miedos del diablo la carta de la carta de la muerte se adivino la gran transformación no hay forma de liberarte que antes que transformes tus pensamientos si tienes que transformar tus pensamientos tienes que enfocarte en lo que realmente quieres y apretar los dientes y hacerlo tienes que transformar tu forma a ver que es transformar tu forma de ver el mundo literal es eso transformar tu forma de transformar tu forma de ver el mundo mira el caballo de oro para que te llegue todo aquello que te bendice si el caballero de oro son mensajeros de buenas nuevas de buenas aventuranzas en el mundo si el mundo para que el mundo te ame ser divino tú tienes que amar primero al mundo o a lo que hay en el mundo no estoy diciendo que no lo ames estoy diciendo que te estás poniendo excusas para no hacer algo estás muy encerrado ser divino literalmente estás muy muy encerrado son todas cartas de 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 espera pero una espera para algunos podrá ser una espera necesaria y para otros es una espera de miedo que tiene que ver con el miedo si voy a levantar las cartas voy a hacer una síntesis y luego vamos a trabajar con a ver si lo tengo si lo tengo vamos a trabajar con eh las vidas pasadas a ver si me da tiempo vamos a mezclar tus energías vamos a hacer una síntesis la síntesis para los que son nuevos en el canal yo la hago a veces si no la hago siempre yo mezclo todas tus energías lo más que puedo si te das cuenta lo más que puedo y a veces la síntesis te clarifica una idea sencillamente te clarifica una idea o sencillamente te da herramientas para solucionar el problema que estás viviendo en el momento si eso es lo importante como te dije yo cuando sienta que es el momento de parar yo paro bueno 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 estas cartas son raras son muy rebaladiza va ahora sí va 2 de bastos 6 de oros y la carta del loco vas a tener que parar vas a tener que reflexionar y tomar una decisión si aquí estás observando acá estás mirando y acá tomas la decisión Con la carta del loco, el consejo que te da el tarot hoy es arriesgate, el silencio, el colgado y el mundo. Te estoy diciendo, ser divino, sal de esa visión, como de esa visión que estás como, ¿cómo te lo explico? Como muy apático, muy reflexivo, ¿sí? Pero apático, ¿sí? Necesitas ver qué llega para ti o luchar por lo que tú quieres. La carta del mundo habla de cosas muy grandes, ¿sí? Puede ser para cada uno, puede ser diferente porque tengo arcanos mayores acá y son tres arcanos mayores, ser divino. Habla de cosas grandes, por ejemplo, no sé, emigrar, hacer un viaje, dejar un trabajo, comenzar con algo nuevo que realmente sea el propósito de tu vida. Ese tipo de decisiones difíciles, separarte de una persona que ya tú sabes que está una relación totalmente monótona y que ya no te enseña más nada y que estás por costumbre. Ese tipo de decisiones, son decisiones muy duras y por consiguiente son decisiones que son difíciles de tomar. Es muy lógico. Nuevamente, todo acá está de espaldas. Vas a estar muy reflexivo. Acá hay, uh, mira. A ver, déjame averiguar este reencuentro. Hay un reencuentro o hay una aparición de alguien en tu vida. Clarifícame el juicio. Sí, es alguien, bueno, bueno, es alguien que es de tu entorno, para algunos tiene que ver con la economía y es un recomenzar, ¿sí? Tiene que ver con los hijos también. Los hijos, la pareja, el dinero y los obstáculos. Son cuatro áreas de la vida que son generalmente lo que tenemos. Los problemas, que son las nubes, los niños o los comienzos, el número 13, el entorno y de tu trabajo. El dinero tiene, los peces tienen que ver con lo que tenga que ver con la economía. Hay algo que tú, ah, me gusta. A ver, déjame acá. Sigues encerrado. Por favor, Sardivino, necesito que avances, ¿sí? Sí, necesito que avances en ese sueño que tienes. Me sales de espalda siempre, Sardivino, siempre encerrándote y de espalda. Está bien, Sardivino, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo, porque las cosas van a cambiar. Son las mismas energías que yo trato de ver qué es lo que va a ser más para el pasado y qué es lo que te va a aparecer más en el futuro. En el futuro vas a estar predominando, déjame ver, va a estar predominando. Los cercanos mayores son la suma. La suma, ah, pero tienes la templanza y el mundo y el loco. Mira, Sardivino, tienes todos cercanos mayores en el futuro. Y estos cercanos mayores hablan de cosas grandes. Yo entiendo que estás complicada de tomar la decisión porque son cosas muy difíciles de tomar. No es que te vas a pintar el pelo de otro color acá, no. Acá tienes que tomar una decisión que va a afectar tu vida completamente. Y por eso es obvio que te sientas tan parado y estás muy bien. Tómate, date ese permiso, ¿sí? Date ese permiso de hacer una pausa, pasar a entretenerte con alguna otra cosa y dejar de poner el foco en el problema, en esas nubes que vimos, para que se te clarifique un poquito más. Todavía no es momento. Por más que pregunte y pregunto, es como que todavía no es el momento de tomar decisiones. Muy bien, vamos a empezar con el oráculo de Brian Weiss, con el oráculo de las vidas pasadas. Tu primera carta tiene que ver con el tiempo. Lesiones y bendiciones, pero es un reloj. Es como que el tiempo te está enseñando una gran lección, como yo siempre les explico, pero que va a traer a largo plazo una magnífica bendición. Dos cartas más, por favor. Vamos a ver. Si tú no crees en vidas pasadas, no hay ningún problema, ser divino. Son mensajes del universo para ti. Asia. Ay, con lo que me gusta Asia, ser divino. El Medio Oriente. Me encantaría ir a Tailandia, a Indonesia, a Japón. Esas cosas me encantan porque son mis entidades, ¿no? Mis entidades son todas del oriente. Última energía para mis ardivinos, por favor. Última energía. Quiero saber qué va a pasar en tu futuro. Transporte. Mira qué interesante, ¿no? El tiempo, un lugar de Asia o algo que tenga que ver con la espiritualidad de Asia, ¿sí? Por ejemplo, el budismo, la reencarnación, las vidas pasadas, todo ese tipo de cuestiones, está, o sea, parte de las religiones de Asia. Y el transporte habla de tomar, tomar el tren en este viaje de tu vida. Tomar el tren en este viaje de tu vida para llegar a donde tú quieres y lo vas a hacer. Lo vas a hacer con el tren. Ahora voy a preguntar si puedo con este oráculo. Si no, gracias, este oráculo es muy duro. Robo, ruina y miedo a la carencia. Robo, ruina y miedo a la carencia. En tu vida pasada, pasaste mucho tiempo y probablemente no recibiste la bendición que estabas esperando porque tenías mucho miedo a la pobreza, ¿sí? Mucho miedo. Cuando uno tiene, o te roban, o te hacen ese tipo de ruina, o haces algo y te... ¿Te acuerdas que te dije que estabas muy parado y el dinero? Esta persona tiene monedas ahí que se agarra. Es como un miedo a perder lo que ya se tiene. Miedo a perder lo que ya se tiene, ¿sí? Eso viene de tu vida pasada y es necesario que en esta vida tú transmutes eso, ¿sí? Transmutes. Salgas de esta energía de sentirte que estás como siempre en pérdida. No estás en pérdida, ser divino. Tienes que entender que nada se pierde y todo se transforma, ¿eh? Todo se transforma. Energía para Asia, presente de mi sardivino, por favor. Presente de mi sardivino. Este oráculo habla de los sentimientos, ¿sí? A veces son sentimientos o circunstancias de vida muy fuertes. Muy fuertes que... Muy lindas y otras muy fuertes. Hambre y problemas de peso. Madre mía, ¿eh? Te están dando como dentro de un gorro hoy. Hambre y problemas de peso. Es una persona que está colgada. A ver, sardivino. Te salió el colgado y acá te sale otro colgado, pero estás colgada como en las mariposas. Problemas de peso. Problemas de peso y hambre habla también de la necesidad que tienes de afecto. O sea, el hambre no solamente tiene que ver con el hambre físico de comer, sino con el hambre de afecto. El hambre de que alguien realmente te cura. Esa necesidad básica que debe todo ser humano de tener ese afecto. Estás como colgado en eso. Colgado. Ya voy a ver los resultados. El transporte, cómo sale, cómo se transporta, cómo trascendés este problema. Si no te resuena, por favor, sardivino, busca una lectura personal para ti. Embajo en mi casillita de descripción está el WhatsApp de la persona que te recomiendo yo. Si quieres una. Es que te tapan la boca. Hay algo que no te permite hablar. Es una mano que no te deja hablar. Voto de obediencia y dificultad de expresión. A ver, sardivino, yo me estoy enojando porque realmente aquí me habla de cosas muy duras. Una persona que no puede hablar, tiene dificultad de decir lo que quiere. Una persona que tiene miedo, tiene miedo a perder lo que tiene. Tiene hambre, tiene ganas de conquistar el mundo. Y lo vas a hacer. Pero lo tienes que hacer desde tu decisión. Clarifícame respuestas. Desde el amor, sardivino. Mira, por favor, sardivino, amor propio, ¿sí? Tú tienes que amarte en primer punto. Sea lo que sea que te estás reflexionando mucho. El miedo que sea o la cadena que sea, porque te vuelve a salir una y otra vez, ¿sí? Se sana, el miedo se sana desde el amor. Tú puedes andar en dos energías. Andar en el amor o en el odio. O en el miedo y en el coraje, en la valentía. Son de esas energías básicas, ¿sí? Es una decisión tuya. Dame una respuesta, por favor. La felicidad. La felicidad está para ti. La felicidad de las flores. Entonces, esta energía habla de cantidades grandes. Tu felicidad va a ser en grande. Yo ya te había explicado. Y la zorra me habla de que muchas veces el que se hace el boicot aquí, la que te traiciona, eres tú mismo. Eres tú mismo, sardivino. Yo lo lamento porque de verdad a mí no me gusta tirar tanto de las orejas. Pero bueno, es la dinámica del canal. La dinámica del canal es que tú puedas reflexionar y puedas entender que muchas veces no es externo esa sensación, sino que está dentro de ti. Porque yo pregunté qué es lo que está dentro de ti. Y la zorra me habla de esa energía de traicionarte a ti misma, ¿sí? O a ti mismo. Es como que te traicionas a ti mismo, pero sin darte cuenta, sardivino. No te estoy diciendo que te estés pegando latigazos solo. No, estoy diciendo que hay circunstancias en tu vida que están en tu subconsciente que llevan a que te postergues siempre, ¿sí? Que te cuelgues. Bueno, sardivino, voy a buscar un consejo de los ángeles para ti porque lo necesitas y mucho. Quiero decirte que te quiero mucho, que te amo mucho. Y que si estás pasando por un problema de este tipo, busca auxilio con alguien. La carta del mundo antes me habló, pero me sale solo consejo, no me sale vínculo. Aquí. La carta del mundo, cuando yo pregunté, tú vas a hacer un cambio, una transformación en tu vida muy importante. Y cuando uno hace ese tipo de cambio, ese tipo de despertar, despertar, lamentablemente se hace a través de este tipo de circunstancias, ¿sí? Soy el ángel que te da buena suerte. Ahora decidete a ser feliz y nada ni nadie lo podrá impedir. Te doy la luz más necesaria para lograrlo. Te doy dirección y propósito. Quizás es lo que te falta, sardivino, que tengas un propósito. Porque cuando uno tiene una meta, una meta que se agarra entre su puño, no hay quien te impida llegar a eso. Y lo vas a lograr porque tienes el tren ahí. Te vas a subir a un tren nuevo, sardivino. Y vas a darte muy buena suerte. Pero dice, decidete. Ahora decidete a ser feliz. Namaste. ¡Gracias!